Don Pepito el verdulero Un cordero y la de lana se cayó en una rana La rana de la noche se cayó en un coche El coche de metal se cayó en un pedal Un pedal se rompió Y Don Pepito, Don Pepito, Don Pepito se salvó de Joe Don Pepito, Don Pepito se salvó de Joe Don Pepito, Don Pepito, Don Pepito se salvó Don Pepito, Don Pepito se salvó de Joe